Tatiana Cloutier parece que va a la Ciudad de México, todo indica que vamos a ver, y es que se ha filtrado información en donde se señala que Tatiana Cloutier podría ser un relevo natural por parte del Movimiento Regeneración Nacional, viendo cómo están las cosas al interior de Morena. Se habla ya de este mega escándalo en donde Tatiana Cloutier, la tía Tatis, podría buscar la jefatura a la Ciudad de México. También vamos a ver más adelante su respuesta ante este planteamiento que se está suscitando en los medios de comunicación. Todo esto y más lo vamos a abordar a continuación, espero que el video les esté gustando, gracias por compartir, por darle manita arriba, y si son nuevos los invito a que se suscriban para que llegue a más personas toda esta información. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, Tatiana Cloutier buscaría a la Ciudad de México, el registro para el proceso interno de Morena para elegir a su próximo candidato o candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya está en marcha, y varias personas que levantan la mano ya se registraron, siendo los más llamativos Omar García Harfuch, Clara Brugada y Hugo López-Gatell. En el marco del proceso interno, donde se elegirían dos hombres y dos mujeres, comenzó a circular el nombre de Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía de Gobierno en la Ciudad de México, para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dicen que en Morena dos hombres y dos mujeres serán encuestados, los hombres serían Harfuch y Hugo López-Gatell, y las mujeres Clara Brugada y están buscando convencer a Tatiana Cloutier. Y ojo en esta parte, muchos dirán, ay, pero también está Mario Delgado. Sí, pero en recientes noticias, Mario Delgado renuncia a la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional. Tenemos la información de primera mano, resulta que Mario Delgado, a través de un comunicado vía redes sociales, señaló que no va a contender por la jefatura de gobierno. Bueno, recordemos que en días previos también el líder de Morena señalaba que le iba a solicitar su venia a Claudia Sheinbaum Pardo, y todo indica, pues, que no hubo autorización, que se rajó de última hora. Y siendo honestos, Mario Delgado no traía cómo competir en la Ciudad de México, en donde se busca también, Morena busca recuperar varias alcaldías perdidas, después de que Monry, Super Monry, las entregara. Y en ese sentido, bueno, volvemos a la información, porque resulta que están buscando a, supuestamente, a Tatiana Cloutier, y esto lo dio a conocer María Elena Morera. Dice que para Morena, en la Ciudad de México, dos hombres y dos mujeres, y están buscando convencer a Tatiana Cloutier. Sería sorprendente que Tatiana aceptara. Será tanta su soberbia y su cinismo, después de que le mintió a las clases medias y altas sobre el verdadero proyecto de AMLO, creer que nuevamente le van a creer. No inventes, respondió Tatiana Cloutier. Nadie busca convencerme, vivo en Nuevo León, y todos lo saben. Vendrá un segundo momento para construir transformación y lograr continuidad del cambio requerido, señaló Tatiana Cloutier. Pues en este punto tampoco lo desmiente y tampoco lo afirma. ¿Algo está muy sospechoso en este punto o es mi imaginación? El maestro Albino Córdoba para abordar este tema. Hola, Iber, Alejandro, amigas, amigos. ¿Usted cree que Tatiana Cloutier va por la Ciudad de México? Yo le digo que no, no creo, no creo. Creo que ahí son otros perfiles los que están manejando. Y pues, si bien es cierto que García Harfuch no es santo de la devoción para muchos, que es un policía secretario de Seguridad, también es cierto que está Clara Blugada, también es cierto que ya se registró Hugo López-Gatell, y la tía Tatis, la tía Tatis creo que va a entrar a la cuarta transformación en algún lugar específico. No sabemos cuál. El encuentro cercano con Claudia Sheinbaum la ubica entre las personas que tendrán trabajo dentro de lo que es o lo que va a ser su campaña. No es el momento. Se especula que Tatiana quiere ser candidata. Tampoco lo rechaza, pero si tiene su residencia en Nuevo León, pues lo más seguro es que buscaría algún espacio en aquel estado, en Nuevo León, y no en la Ciudad de México. Que no sería una mala candidata. Dicen algunos que es una traidora. No hay nada que reclamarle a Tatiana Cloutier. Si se refieren a lo que hizo en la Secretaría de Economía, pues salió por la puerta grande. Y si se refiere al trabajo que realizó Tatiana Cloutier, cuando fue coordinadora de campaña, no hay que olvidar que fue la coordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, uno de esos perfiles, no lo avientas así como que a un lado nada más, porque sí, se atoraba con cada facho en la campaña, en programas de los chayoteros. Mire que los perfiles que se manejan ubican a García Harfuch como el primero. Pero son los medios, igual la contienda igual pinta para estar reñida. Porque Clara Brugada también tiene buen respaldo en las bases. Y Hugo López-Gatell tuvo una exposición mediática extraordinaria y puede dar la sorpresa si es que participa. Y Mario Delgado, qué bueno que se bajó. No tiene nada que hacer en esa contienda. Le explico por qué. No es un perfil idóneo para una plaza como es la Ciudad de México, una plaza política en lo político, que se tiene que recuperar. Es uno de los bastiones del López Obradorismo, no se puede perder. Y eso lo sabe Mario Delgado. Y ya le debieron haber jalado las orejas y le dije, ya, 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 ya. Tú no puedes competir, no tienes para ganar. Y ya se bajó. Entonces tendría que elegirse al mejor perfil, porque estamos hablando, sí, de una de las ciudades más grandes del mundo, de una ciudad que requiere un peso completo como coordinador o como candidato, porque de otra forma estaría dejándose, se estaría dejando de lado la necesidad, no solamente de recuperar la Ciudad de México, sino diferentes alcaldías, que ya sabemos de dónde viene la historia. Ahora, ¿quién de estos personajes puede ganar? Son tres hasta el momento. Tatiana, pues, dice, yo vivo en Nueva León, ni modo que la gente no sepa. ¿Quién puede ganar? García Jarfuch, Brugada, López Gatel. O sea, ahí falta una mujer, ¿eh? Y si no es la tía Tatis, va a salir otra pronto, porque se tiene que trabajar a las de ya. Incluso en los candidatos a las alcaldías tienen que ser pesos completos. O sea, de primerísimo nivel. Y sí los hay. Digo, en todos los estados que va a haber competencia, hay buenos perfiles. Según sondeos de opinión, pues, Morena puede llevarse carro completo en los nueve que va a haber. Solo que ahorita, en el tema de la Ciudad de México, metieron a la tía Tatis de que quiere ella. Esta señora Morena era la de la Iglesia sobre la Roca o algo así. Una asociación civil de la que era fanático Felipe Calderón. Le dio dos residencias en comodato, es decir, te las presto. Es una especie de préstamo legal, comodato. Ya se las quitaron, porque no es legal entregar residencias a este tipo de personajes. Pues creo que la tía Tatis no es un mal perfil, con todo y lo que digan de ella. La tía Tatis tiene cartel, tiene presencia y tiene cercanía. No solo con Claudia Sheinbaum sigue teniendo cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que este tipo de ataques de la derecha, que es el PAN, junto con los priistas, no es otra cosa que tenerle miedo. O sea, muestran temor ante un peso completo como el de la tía Tatis. Yo sé que tiene detractores, pero eso es secundario. Cuando se trata de ganar, dicen, ¿por qué Claudia invita a priistas? ¿Por qué no le dijeron eso al presidente? En su momento, panistas, priistas, ciudadanos, todos los que quieran participar. No, ya no, que no los inviten. Pues es que es la forma de obtener, lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, de obtener la mayoría calificada, de obtener y de arrasar en todo el territorio nacional. Para que se quede nada más el membrete, como está quedando en el PRI, y se quede el membrete del PAN, que se queden con los puros membretes, o que se fusionen y no, y que ya se llame en PRIAN, que puede ser. Pero para hacer todo esto, primero se requiere ganar, y ganar bien, por una mayoría aplastante, apabullante. Y creo que vamos camino a eso, solo que se están definiendo cuestiones de tipo político electoral, y está obviamente en la grilla, y que son momentos de grilla. ¿Qué latea Tatis? No, le tienen miedo, porque saben que puede debatir con los fachos, con los que se dicen más preparados, y darles una trapeada así, ni las manos meten. Pues eso de analfabeta funcional, que se las recetó a Lozano, ¿se acuerda? Y de muchas otras, o sea, es una buena política. No hay que quitarle méritos. ¿Quién va a ser? No sé, porque no creo que Tatiana se vaya a aventar al ruedo, no creo. Creo que Tatiana está proyectada para ser parte de la campaña, sin meterse a una contienda electoral, aunque puede serlo. Se menciona, por ejemplo, que puede ser candidata a senadora, puede ser. Se menciona incluso que puede estar en el gabinete de Claudia Sheba, puede ser. Pero primero se tiene que ganar la elección. Entonces, todas estas situaciones se tienen que comentar, porque forman parte de la narrativa que está moviendo el PRIAN, y en el fondo, en el fondo le tienen mucho miedo a la tía Tatis y ver Alejandro. Así es, Albino, porque la derecha conservadora ni siquiera ha analizado todo el panorama. Entendemos que falta una mujer. La paridad de género para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un tema preponderante, es un tema que va a la cabeza de todos. Y en ese sentido, vemos a una Tatiana Cloutier que se reserva o da a entender que va por la gobernatura de Nuevo León. Pero bueno, yo en este caso no lo descartaría, porque sí falta una mujer para completar esta paridad. Y en ese sentido, pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasó también el día de hoy? Me gustaría un perfil también como el de Ernestina Godoy, la ya denominada fiscal de hierro. Sin embargo, el día de hoy anunció que no contenderá por la jefatura de gobierno, así que queda descartada. También estaba Rosa Isela, pero también quedó descartada. Entonces, ¿quién será el perfil que cumpla con esa situación? Pues vamos a verlo también, cómo se profundiza el tema electoral en la Ciudad de México. Por lo tanto, quien encabeza las encuestas chayoteras es precisamente Omar García Harfuch. Sin embargo, lideraba las encuestas Omar García Harfuch, donde no estaba este famoso doctor Hugo López-Gatell. También hay que ver en este sentido, se busca un perfil con el cual también se sienten identificados los fifís, porque también hay una gran mayoría de fifís en la Ciudad de México. Esa es una realidad, una realidad demográfica que se suscita en ese contexto. Es importante que usted lo sepa. Entonces, hay que decirlo con todas sus letras. En estos momentos, Omar García Harfuch es el equivalente a Enrique Peña Nieto. A diferencia, bueno, Omar García Harfuch parece más preparado, ¿no? Pero ¿por qué decían que Peña Nieto era un buen presidente? Y las mujeres decían, ah, es que Peña Nieto está súper guapísimo, hay que votar por él. Bueno, eso es lo que decían de Peña Nieto y lo mismo, el mismo escenario parece que está calcado con Omar García Harfuch. Así que hay que tener cuidado. Aquí esto no se acaba hasta que se acaba, dicen por ahí. Y en ese sentido vemos cómo Tatiana Cloutier no lo niega, tampoco lo confirma. Vamos a ver más adelante qué es lo que va a pasar. Por lo mientras, en Morena, pues está muy, muy al pendiente de esta situación. Muchos pensaban que el dedazo, después de las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, pensaron que había dedazo con Mario Delgado y creo que se refería a Omar García Harfuch. Lo podemos ver más claro al día de hoy con estas recientes acciones de Mario Delgado, de Tatiana Cloutier y por supuesto de Clara Brugada, quien también ya amagó con básicamente denunciar el proceso interno de Morena. Si ella ve dados cargados, así lo dio a conocer a través de los medios de desinformación masiva, Albino. Así como lo comentas. Y bueno, pues si es el único perfil, creo que son medios chayoteros, pero luego también resultan que coinciden con las encuestas que hace Morena. Entonces, en ese sentido vamos a esperar porque creo que puede ser, o pueden dar la sorpresa a algunos de los que ya están registrados y todavía hay tiempo para que se registre alguna otra persona. No es porque sea mal perfil, es que trae negativos García Harfuch. No, Tatiana, no creo que se vaya a aventar por la Ciudad de México, pero igual estaría en su derecho. Digo porque reside en Nuevo León y creo que ella aspira a tener más presencia en su estado o ser parte del gabinete de, en este caso, del gabinete de Claudia Sheinbaum una vez que se gane la elección después. Y si se gana, obviamente. Es un proceso electoral y puede ganar cualquiera. Las tendencias dicen gana Claudia Sheinbaum. Iber Alejandro. Así es, Albino. ¿Qué te parece si vamos a más información?